¿Saben lo que les voy a pedir? Si se animan a hacer unos pajaritos. ¿Se animan? A ver... ¡Qué lindo! ¿Saben lo que les voy a pedir? Aún no lo sé, hubo un águila blanca apoyada en mi hombro y pude resconder el planeta celestial. ¿Dónde yo nací? En un viaje ancestral pude descubrir. ¿Vos podrías mirarme con ojos de colibrí? Aún no lo sé, hubo un águila blanca apoyada en mi hombro y pude recorrer el planeta celestial. ¿Dónde yo nací? En un viaje ancestral pude descubrir. ¿Saben lo que les voy a pedir? ¡Gracias! 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 María Lucia